Amigos, espero que se encuentren súper bien. Ustedes saben que aquí en el canal siempre estamos compartiendo cositas, novedades, características chéveres de Instagram que ustedes pueden utilizar para mejorar sus historias o el contenido que comparten a través de esta red social. Y la música es creo que la característica más apetecida en los últimos tiempos de Instagram porque todos queremos tener la música, todos queremos tener las preguntas con música y en estas últimas, en el video que subí sobre ese tema hace ya bastantes meses, mucha gente me deja comentarios sobre que no les aparecieron nunca las preguntas con música, unos tienen música y no las preguntas con música, otros no tienen la música y tampoco tienen las preguntas con música, pero el punto es que parece que esta característica no se actualizó para muchísimos de ustedes y sé que es algo que les gusta mucho, así que el día de hoy yo les voy a dar una solución que les he compartido a muchísimos de ustedes que me han escrito a través de mi cuenta de Instagram y les ha funcionado. La solución es súper sencilla, a veces pienso que no les va a funcionar y me mandan mensajes de ¡Sí! No sabía que existía esa función, ya la tengo, muchísimas gracias. Entonces es súper fácil. Nos vamos a ir a nuestras historias, eso y yo, como pueden ver, pero digamos que en este caso si ustedes llegasen a tomar una foto o un video o lo que sea, si ustedes se van a las preguntas, pues yo tengo la opción de preguntas y al ladito está la de preguntas con música o qué canción quieres o debería escuchar, que la gente se puede meter, tocar ahí y le va a salir como la lista de Instagram Music para mandar canciones. Cuando la persona no tiene Instagram Music, simplemente a la persona le da la opción de escribir la canción, pero no le sale la lista, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Resulta que a muchos de ustedes ni siquiera les sale esta opción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a necesitar para activarla o para utilizarla? Cuando a usted no les aparece ahí en las preguntas, les aparecen las preguntas solas, no le aparece el ícono de música al lado, nos vamos a ir a la opción de crear, ¿vale? Al lado de la opción de el en vivo, que es el primero, crear, es la segunda opción que casi nadie utiliza y creo que esta es la razón por la cual muchos de ustedes no han descubierto que aquí está la solución. Es una pestaña inexplorada que de verdad tiene muchas funciones súper chéveres y ustedes se pueden dar una vuelta por allá, van a encontrar muchísimo provecho. Y aquí tenemos tarjetas, como de cumpleaños, ya hicimos un video sobre eso, gifs, plantillas para compartir, chéverísimas, menciones, tenemos lo que sería como que la vuelta atrás o hace varios años, como que recordar, pues. Tenemos encuesta, tenemos la opción de preguntas, de hazme una pregunta. Entonces, nos deslizamos de la opción de crear hasta la opción de hazme una pregunta de la opción de crear. Y resulta que si pueden ver, chin, 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 en la parte de arriba tenemos unos dados. Creo que la mayoría ya se nos actualizó esta opción de crear porque cada vez que ustedes me preguntan a través de mi Instagram, que se los dejo por aquí para que me pregunten cualquier duda, queja o reclamo, me preguntan y les digo, ¿tienes la opción de crear? Y me dicen, sí, sí, tengo esa opción. O sea, la mayoría creo que se les actualizó la opción de crear porque es una pestaña que tiene muchísimas como que subcategorías que se pueden utilizar en las historias. Entonces, creo que es una actualización que Instagram hizo hace rato. Cuando lleguemos a la parte de preguntas que tiene aquí como esta opción de tarjetitas, vamos a ver que en la parte superior nos aparecen unos dados. La primera que nos aparece es la de por defecto de preguntas y hazme una pregunta solita. Pero resulta que si nosotros mágicamente le tocamos a los dados, nos aparece qué canción debería escuchar. Les juro que les he dado esta solución a unas 30, 40 personas y a todos les ha funcionado. Siempre me dicen, sí, no sabía que esa opción estaba allí. O sea, por alguna u otra razón, Instagram incluyó esta función por defecto en toda la pestaña de crear, pero probablemente a muchas personas no les mandó la beta solita por el sticker solito de preguntas. Entonces, vaya allá mismo, miren su opción de crear y miren si la tienen y dejen abajo en los comentarios si la tienen y si le están descubriendo, mejor dicho, en este momento que sí pueden hacer preguntas con música. Y por supuesto a las personas que las sigan a ustedes o que las vean, sus amigos, sus familiares, que se metan ahí y den la canción. Les va a aparecer el listado de canciones y les van a poder sugerir una canción y cuando ustedes vean la respuesta, o sea, ellos le envían la canción, cuando ustedes vean la respuesta, la canción se va a reproducir en el momento en el que ustedes empiecen a grabar y van a poder hacer lip sync o van a poder, no sé, poner algún video o alguna foto. Claro, yo sé que quizás no sea lo ideal para ustedes porque no pueden compartir como una foto, o sea, tipo cuando deslizamos hacia arriba y subimos una foto o un video en el que nosotros hablamos y poner el sticker de preguntas con música, pero bueno, muchas veces en la vida no lo podemos tener todo y creo que en este caso es preferible tenerlo así a no tenerlo de ninguna forma. Obviamente la opción que te da crear es simplemente cambiarle el color del borde, le puedes poner negro si quieres. Y nada amigos, así de sencillo, así de sencillo fue resolver este problema que lleva meses presentándose. No sé por qué no había hecho este video antes y ya llevo bastante tiempo dando esta solución, pero lo que pasa es que quería probar, quería probar a ver si era algo que me pasaba solo a mí, que de todas maneras ya tengo por defecto el sticker de música dentro de mis opciones normales, pero de verdad que ya se lo he dado a muchas personas y esta solución se ha funcionado, así que yo dije ¿por qué no hacer un video para que muchas otras personas se beneficien de esta solución si de pronto no la han encontrado? Puede llegar a ser muy obvio, pero créanme que esta plantilla, esta parte de crear es inexplorada, vayan a explorarla porque cada día de hecho meten cosas nuevas y la gente no se da cuenta. Están pendientes porque por ahí se comparten cosas bastante interesantes y podemos encontrar soluciones a problemas o actualizaciones que no se han hecho de manera general en Instagram. No se les olvide suscribirse a este canal porque siempre estamos dando soluciones a los problemas que ustedes presentan con redes sociales, con tecnología y cositas en general. También síganme en mi Instagram, como ya les dije antes, por ahí contesto todos los mensajes de sus dudas más comunes. Me pueden preguntar lo que quieran que yo siempre voy a estarles respondiendo. Espero que este video les haya gustado, les haya solucionado su problema. Por supuesto, si les funcionó, dejen abajo como siempre en los comentarios para que otras personas que vengan a ver el video se den cuenta de que este truco sí funciona. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao!